Pues bienvenidos al Servicio 112 Castilla y León, acompañado de la Directora General de la Agencia de Protección Civil y de la Delegada Territorial en Valladolid, que es el primer acto en el que coincidimos y a la que felicito y deseo los mayores éxitos en esa importante labor. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la presencia en un año más en esta presentación que hacemos del balance de las actuaciones de 2021 del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Empezamos, como es habitual, reiterando siempre en estos actos lo mismo, que el 112 es un pilar fundamental de la seguridad y protección ciudadana de Castilla y León. Y, bueno, los datos son el mejor testigo de lo que yo estoy diciendo. El año 2021 este servicio atendió casi un millón de llamadas, 956.085 llamadas, y gestionó 307.242 incidentes. Un incidente puede tener varias llamadas, ¿no?, de distintos usuarios. Esto supone atender cada día 2.619 llamadas y 842 incidentes, o lo que es lo mismo, una llamada cada 33 segundos, dos llamadas al minuto, o lo que es lo mismo un aviso a un servicio de emergencia cada 74 segundos. El tiempo medio de atención a la llamada, de coger la llamada, está en torno a 5,74 segundos, y el tiempo medio de gestión de la llamada, lo que dura la llamada hasta que el operador, la operadora recoge los datos necesarios del incidente, está ese tiempo medio en 63,7 segundos. Estos son los parámetros que dan idea de la importantísima gestión que realiza este servicio. Un servicio que es atendido por personal muy especializado, no solo en la atención a la llamada, sino en la gestión de los incidentes. Esto no es un call center, esto no se dedica solo a recibir llamadas, no. Tiene que gestionar un incidente en el que pueda haber riesgo para la vida de las personas. Por lo tanto, la especialización es máxima. Y, por lo tanto, atienden cada día con una profesionalidad, una eficacia y un atino tremendo las llamadas que se producen. Por lo tanto, quiero felicitar a todo el personal, a todas estas personas, mujeres y hombres, estos y los de otros turnos, que realmente realizan una labor con un empeño y una dedicación que es de reconocimiento público. Y eso es fundamentalmente el otro objetivo de esta comparecencia. No solo es poner en comunicación pública los datos, sino también dar reconocimiento público a la labor que realizan todas estas personas. El objetivo del 112 es la atención en todo momento y en todo el territorio. Es decir, una respuesta adecuada, rápida y eficaz de un servicio que está 365 días al año operativo, 24 horas al día operativo, un servicio que mediante una llamada única gestiona ese incidente y que atiende en varios idiomas, no solo en castellano, en español, sino que también ha habido, por ejemplo, este año 2021, casi mil llamadas, 966 llamadas en portugués, en francés, en inglés, en alemán y en algún otro idioma. Y una gran variedad de llamadas, la llamada de un incidente, de esas casi millón de llamadas, es siempre una tensión. En el año 2021, pues hubo, de emergencias sanitarias en la vía pública, 30.973 llamadas. De emergencias sanitarias en domicilio, 96.685 llamadas. Hacientes viales y heridos, 14.592 llamadas. Y accidentes con heridos, 4.616 llamadas y 783 atropellos. Después ha habido otros incendios destacables, como los incendios, que han sido 6.518 atendidos, incendios atendidos en incendios, tanto de vivienda, de vehículos como forestales. No quiere decir que éstas sean la única fuente del número de esos eventos, sino que son los eventos que llegan al 1.1.1.2. No llegan todos estos incidentes directamente al 1.1.1.2. Es una gestión excelente y la prueba de ellos las encuestas. Nosotros hacemos una encuesta de satisfacción a todas las personas que acuden. Y el resultado yo creo que es muy meritorio. El 96,8% de los usuarios están satisfechos con el tiempo de respuesta, que ya hemos dicho, que se atiende la llamada en 5,70 y pico segundos y la llamada dura de media 63,7 segundos. Pero es muy importante también el otro dato, el 98,9%, es decir, tan cercano, prácticamente al 100%, reciben un trato satisfactorio según los usuarios por parte del operador o la operadora. Por lo tanto, da idea de la situación de tensión, la que se produce esa llamada, que reconforte al 98,9% la atención recibida. Creo que es un dato muy importante de respaldo de la ciudadanía de Castilla y León. La clave de este éxito, por supuesto, es la preparación, la concienciación y la especialización de todas estas personas. Pero también la interconexión. El 112 está interconectado con distintos organismos de emergencia. Es un ejemplo clarísimo de colaboración y coordinación de las administraciones. Porque aquí gestionamos el incidente. Pero el incidente, quien lo resuelve, al final, es una de las policías, la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, un sistema de emergencias sanitarias, bomberos, el operativo de incendios, es decir, distintos organismos públicos que están interconectados en una plataforma a tiempo real. Es decir, en una cuartel de la policía local de un determinado pueblo pequeño de Castilla y León, cuando surge un incidente, tiene una pantalla en la que se está produciendo el intercambio de información en tiempo real. Lo mismo que se escribe aquí, en esa tabla de incidentes, se está recibiendo allí. Por lo tanto, no hay llamadas. No, espere que voy a llamar a la policía. No, no, es que ya está. A la vez que se está atendiendo la llamada, se está escribiendo, se está dando el aviso al recurso. Y además, están allí recibiendo la información. Por lo tanto, es una comunicación instantánea y en real que hace muy importante la facilidad con la que el incidente llega al servicio que tiene que cubrir su resolución. Fruto de esa integración del 112, hay que decir que la comunicación a servicios que resuelven estos incidentes han sido 423.721 llamadas y avisos a los distintos organismos. No todas las llamadas generan un aviso y no todos los avisos se generan por una llamada. A lo mejor hay tres llamadas que generan un incidente y generan el aviso. Por lo tanto, lo que es avisos a diferentes organismos de emergencia, en el año 2021 han sido 423.721. Por destacar, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y locales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, han sido 255.044 avisos. Prácticamente un cuarto de millón de avisos. Ha sido el 60,2% de estos avisos. Ha crecido un 18% respecto al año 2020. Recordemos que el año 2020 es un año pandemia y un año especial, con una serie de números especiales. Avisos, el otro, digamos, destacado es los avisos a los organismos sanitarios, ya sea a emergencias sanitarias o a cualquier otro recurso sanitario. Han sido 126.742 avisos. El 29,9% del total es un 9% menos que en el año 2020. Se entiende que el 90 año 2020 fue un año de especial tensión de gestión sanitaria y de aviso de emergencias sanitarias por el coronavirus. Bueno, por decir más cosas en esta comparecencia y en esta rueda de prensa, el pasado 21 de enero el Centro de Emergencias ha cumplido 20 años de servicio. Ha sido su 20 cumpleaños y en dos décadas, pues por dar un número grueso, han sido 30 millones de llamadas atendidas, casi nada, y 5 millones de avisos gestionados, de incidentes gestionados en el 112. Durante estos años, pues ha habido una importante modernización de las tecnologías, ¿no?, para gestionar cada vez mejor. Ejemplo de ello, y quizá la más importante en el año 2005, ha sido la identificación de las antenas, donde se llama para la identificación por GPS del lugar donde se cruza la llamada, porque hay llamadas incluso que pueden no recibir ni la voz de quien llama, porque está en una situación en la que no puede hablar, ¿no?, sin embargo, la llamada introduce las coordenadas y, por tanto, se puede socorrer a esa persona. También la implantación, por ejemplo, de May 112, que es una aplicación gratuita que con la sola pulsación de la aplicación ya desencadena la asistencia del 112 y del servicio de emergencias que corresponde, y COOL y AML, que son los sistemas de vehículos donde produce también esa llamada y la localización por coordenadas GPS del incidente. Es decir, son todo mecanismos, instrumentos, son todas infraestructuras tecnológicas que permiten una atención a tiempo real y la identificación del lugar donde se está produciendo esa emergencia. En cuanto a visitas, ya sabéis que el centro recibe muchas visitas, que para nosotros es importante, porque es una forma de concienciar sobre la labor que realiza el centro. En el año 2021 no se podían celebrar visitas en el centro por pandemia, ¿no? Pero, bueno, a lo largo de estos 20 años, haciendo un poco de recensión, han sido más de 60.000 personas las que han pasado por aquí y que, bueno, pues es concienciar, como digo, en ser responsables en el uso del 112, porque ya saben que hay llamadas a veces vacías o llamadas que no responden a una necesidad real y, por tanto, es bueno concienciar a la ciudadanía de que eso puede afectar a interrumpir una llamada verdaderamente de una emergencia. También, concienciar sobre qué información hay que dar, qué preguntas se suelen hacer, cuál es la gestión que se hace en la incidencia sanitaria y, por tanto, pues acostumbrar a la ciudadanía, a la gestión del 112. Y, bueno, han sido 20 años de pasado, pero estamos preocupados, lógicamente, por prepararnos cada vez mejor para el futuro. Y, en ese sentido, los retos que tenemos en marcha son varios. Uno es trabajar con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España para implantar un sistema de avisos por emergencias a través del móvil. Es decir, que ante un incendio forestal se pueda avisar con carácter general a la población que entre en un determinado territorio, por ejemplo, donde pueda haber una afectación por ese incendio forestal o por cualquier otro tipo de catástrofe calamidad. Pensemos en Borrascas, Quilomena, y entonces avisar a la ciudadanía a través de unos avisos que entran en su teléfono móvil que le aperciben de riesgos en el lugar donde va. Eso es algo que se está a punto de implantar, que creo que es un instrumento importante de protección y de seguridad ciudadana. El otro reto tecnológico es la mejora de la accesibilidad al 112 con videollamadas que también pueden introducir datos para la gestión de esa emergencia, por ejemplo, sanitaria, que pueden ser útiles no solo a la voz sino también a la imagen. Y, en ese sentido, también se trabajan unos nuevos protocolos de intercambio de mensajes que permitan intercambiar documentos y vídeos que también abona a una mejor atención, especialmente donde la imagen puede ser un elemento diferencial para identificar perfectamente cuál es la emergencia y cuál es la solución que tiene que tener. Y, después, tenemos también el horizonte del Big Data y de la inteligencia artificial que estamos trabajando en distintas iniciativas que pretenden diseñar una serie de modelos predictivos de manera que a través de la ingente cantidad de datos que ahora mismo hay de distintos parámetros puedan permitir adelantar una emergencia y, por lo tanto, reducir los tiempos de gestión de una llamada. Son, digamos, los retos de futuro en los que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León, desde la Agencia de Protección Civil, desde el 112. En definitiva, y termino, insistir en lo reiterado año, estamos hablando de un servicio que es permanente, un servicio que es especializado y accesible en todo territorio y en todo momento, basado en dos parámetros, que es la coordinación y la colaboración interadministrativa, en los medios de gestión de la emergencia. En tercer lugar, que permite una atención rápida, eficaz y de alta calidad. Y, desde luego, termino un servicio reconocido por la ciudadanía y acorde a una comunidad moderna y segura, como es Castilla y León. Y, finalmente, pues, daros las gracias, porque, en definitiva, vosotros formáis parte del sistema de 112 y del sistema de protección ciudadana, porque los avisos de los que os hacéis eco, la inmediatez de los periódicos digitales, de los teletipos y de las comunicaciones que hacéis, los medios de comunicación, salvan vidas también y ayudan, por lo tanto, a gestionar una comunidad más segura y, por lo tanto, en ese sentido, mi última felicitación, el último reconocimiento de la Junta de Castellón es hacia vosotros, hacia los medios de comunicación. Y, bueno, pues, nada más. Si alguna pregunta queréis hacer, algún dato que yo pueda dar o que la directora de la agencia pueda dar, estamos a vuestra disposición. Bueno, no está desglosado, ¿no? La identificación de una llamada, de un hecho violento y que se califique de violencia a la mujer no está identificado, porque hay que tener en cuenta que es una calificación jurídico-administrativa delicada, que tiene que basarse en una serie de parámetros que no tienen por qué estar en la llamada. Luego hay una intervención de cuerpos y fuerzas de seguridad, normalmente, cuando hay una llamada de este tipo y ya en esa anamnesis de datos que ya recogen las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya se clasifica por el órgano administrativo, por la policía y en el ámbito judicial como un hecho de violencia sobre la mujer, de violencia de género. Por lo tanto, es muy incipiente calificar en una mera llamada por parte de un operador ese hecho identificado como tal tipo de incidente. Y una última. Sí, sí. ¿Y con cuánto conflicto cuentan, no? ¿Son las personas que trabajan más bien? Pues el número de personas es flexible y adaptado a las necesidades, es decir, no siempre hay la misma disponibilidad depende de los incidentes, la época del año, verano, época invernal, cuando se prepara, lógicamente, a través de nuestros sistemas meteorológicos, incidentes meteorológicos, pues la sala se dimensiona para atenderlos de manera que nunca haya insuficiencia y que se siga manteniendo el ratio de detención en niveles óptimos. Por ejemplo, yo no sé cuántas personas hay en este turno ahora mismo, en torno a qué? Sí, 17 nuestros y otros 12, 15 de emergencias sanitarias. Pero repito que es variable, fin de semana, verano, se adapta, por lo tanto, las previsiones, hay que tener en cuenta que las previsiones son las que determinan. Aquí está también el centro de coordinación de emergencias, que es esta parte, que cuando ya un incidente pasa a ser calificado de una emergencia que precisa ya una intervención especializada con más medios, se produce la intervención del centro de coordinación de emergencias y, bueno, pues puede llegar a instalarse un puesto de mando avanzado y, por lo tanto, pues todos los medios máximos que tiene la Agencia de Protección Civil. Hablaba antes, consejero, de llamadas que no pueden ser gestionadas, porque de aquí no se puede. ¿Qué curiosidades hay o qué gente...? Bueno, pues puede ser de todo tipo, desde bromas hasta llamadas accidentales, que también las hay, son llamadas huecas, llamadas vacías, que tratamos de gestionar y que se han minimizado en los últimos años de forma importante. Son las menos, es decir, la ciudadanía yo creo que es consciente que el 112 es una cosa seria y, por lo tanto, saben que una comunicación al 112 innecesaria, aunque hay muchas líneas abiertas, pues puede afectar a que una llamada no entre o no entre lo rápida que pueda ser por esa gestión de broma. Obviamente, si nosotros tenemos datos, también, pues gestionamos la denuncia correspondiente porque es una autorización ilegítima de un servicio de emergencias y, en consecuencia, no se puede consentir. Llamadas huecas las llamamos, ¿no? Sí, huecas. Bueno, eso es algo que ayer estuvimos, precisamente, en Santa Colomba de Somoza, estuve con la directora general de Biodiversidad, en el Ministerio del MITECO, en la presentación de un ejercicio internacional de coordinación de emergencias con medios internacionales. Había 400 personas de distintos países y, bueno, ahí lo explicamos, ¿no? La determinación del nivel de riesgo de incendios forestales se hace constantemente en atención a los parámetros que se manejan, que no solo es la temperatura, sino también es la humedad. Una serie de elementos que son los que determinan, no los técnicos, una valoración no política, sino estrictamente técnica, son los técnicos que determinan que es necesario elevar el nivel de nivel bajo, que tenemos ahora a un nivel medio o a un nivel alto. Un nivel alto que ya es obligatorio por enfocar el plan de protección civil contra incendios desde el 1 de julio a finales de septiembre, pero que se puede declarar antes si es necesario. Ahora mismo estamos en nivel bajo. Si los técnicos, en la evaluación que hacen diaria de los parámetros, consideran que hay que elevar el nivel, se eleva el nivel. La decisión política siempre es hacer efectiva la recomendación o el planteamiento de la parte técnica. Gracias.